Una de las canciones más bonitas que hemos escuchado y que era la preferida de córner. Se llama Balada para un loco. Siempre se la dedicamos a él. Y la única realidad de que han estado en esta canción, es decir, loco lindo, chalado, guido, y comienza así. Las cervecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, viste, salto de casa con arenales, pero siempre en la calle y en fin. Cuando se acabe a ese árbol, se aparece. ¡Mesclavada de menú, el molinero y el primer cojón de mi viaje a reír! Lleva medio menor en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos medias suelas clavadas en los pies, y una banderita de taxi libre levantada y nada más. Parece que solamente yo lo quiera. Porque pasa entre la gente y los mañiquíes de guincha, los demás por lo que dan tres luces azules, y las garanzas del broteo de la esquina le tiran la cara. Y así, medio bailando y medio volando, se quita el velón de la cabeza, se saluda, me regala una banderita y me dice, ya sé que estoy fiatra, 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 no ves que va la luna rodando por callao, y un corzo de astronauta, y niños con el mar, el baile al pepeón, ahí la vení tu volar, ya sé que estoy fiatra, 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 yo vivo buenos aires, el nido de un colpillo y amor, de mi tan triste, de mi volar de ti, el rojo verde en ti, que te digo para tu amor. Loco, 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 como una droga, la venente sartén, con el abismo, con el abismo de sueldo de hacer sentir, enloquece tu corazón, libertad, la venente sartén, la venente sartén. y un abismo, y un abismo de un soldado y una niña, gozada en un balcetito bailador, lo viene a saludar a la gente linda, y el loco, loco mío, provoca campanario con su risa, y alguien me mira, me ríe, y me canta de mi amor. que le ha dicho, si anda, pianta, o pianta, repaperta, tendura, me loco, que hay en mi volete, esta pelucar, de alome, si volar, volar con mi gola, ven y volar, ven y volar, decir, qué debe así, pianta, 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 abrira los amores, que vamos a inventar, la mágica, la locura, volar, desde el lix, ven y volar, te decir, la 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 la, la la la, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!